Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a The Last of Us Parte 2 Vamos a continuar en modo historia, que estamos avanzando los capítulos a paso agigantado Porque lo estoy haciendo de casi 40 minutos, así que vamos allá Gracias ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Esta chica, Nora Asignaron su unidad a este hospital Para recopilar suministros y eso ¿En este hospital? Sí Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja Oye, al menos espera a que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde Eli... Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también Nos ponemos en marcha Nos ponemos en marcha ¿Vale? Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital La ruta 5 Encontrar a Nora Conseguir que me diga dónde está ¿Por qué? ¿Vale? Pues sí Si Tranquiliste, vamos ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos. Ahí hay. Seguimos. 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 Aquí. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? hacia el hospital hacia el hospital hacia el hospital ¡Suscríbete! 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 Por ahí arriba creo que se puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Una gafita fuerte ¡Suscríbete! Pero aquí tiene que estar Una gafita Pero luego y una mesa de cara ¿se podrá mejorar el edad? si se podrá ¿y este? ¡Que le den a Isaac! ¡Maldita sea! ¡Más vale que corras! ¿Dónde te has metido? ¡Que cabrones! ¡Ay, infierno! ¡Cabrones! ¡Joder! ¡Pero que coño! ¡Pero todo explosiones! ¡Vamos a meterle largo! ¡No! ¡No! El fusil Vamos a hacer esto Vamos a chetarlo como el de Tommy Ahí, con la mira frangotirada Esto ya es otra cosa No, de momento vamos a chetarlo Lo que sí que es todo Vamos a curarlo Vale, y el último de estos seguramente 5 o 9, perfecto Perfecto Explosible Fabricar flechas de fusil No 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 Ahora vamos a aplicar esto Ahora si nos ponemos el arco No está en la nota ¿Creías que era un lobo? No está en la nota Lo que pasa es que no hemos encontrado lo que queríamos Era la nota Habrá que buscarlo Hay que tener más cuidado Lo que pasa es que no hemos encontrado lo que queríamos Lo que pasa es que no hemos encontrado lo que queríamos Lo que pasa es que no hemos encontrado lo que queríamos Anda ¿Pero la nota de arriba? 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 Ah, esta nota no la leite. 30 años. ¡Helena! Con esto Amigo 30 30, ¿no? No, 80, ¿no? 30, ¿no? 70, ¿no? 80 0, 8 19, 80 80 80 77 vamos a 08 1.900 70 83 87 80 vamos a ver la nota porque no he entendido la fecha de nuestra boda pero han pasado 30 años entonces será 08 08 es ¿de qué mes era? pero octubre 10 08 10 del 83 no tienen esta vez el gilicuán vale lleno y lleno ahora se podemos contener vamos a revisar aquí todo el gilicuán por ejemplo 10 10 5 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 20 16 Muy bien. Cuidado, voy a poner un tarp donde no se nos mata. Como robar a una niebla. No, 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 no. Pero algo se puede hacer aquí. Ah, amigo, ahora lo entiendo. No, 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 no. Seguimos a abrir la puerta. ¿O qué vamos a abrir la puerta? Ah, qué guay. ¿Qué es eso? Que lista, Eli. En ese paso, cerramos. Bueno. Wow. Ahí está el hospital. Joder. Creí que era más cerca. No.